La actualidad La actualidad Mariano no quiere oír ni hablar de los casos de corrupción que le salpican o de la tasa de desempleo Sin embargo le falta tiempo para sacar pecho para decir lo bien que va la economía En realidad su economía y la de los suyos quienes aplauden mutuamente con cada recorte o fichaje Como es el caso de Rodrigo Rato que después de ser uno de los que engordó la burbuja inmobiliaria ser director gerente del mafioso FMI ocupar el puesto más privilegiado del banco estafador Bankia y ser asesor de Movistar ha pasado a formar parte de Botín y el banco saqueador Santander Una prueba más de que los políticos que gobiernan en favor de los bancos y multinacionales acaban con puestos privilegiados en sus negocios capitalistas como premio Mientras la mafia hace negocio la auténtica España es la otra cara de la moneda Una realidad que nada se parece a lo que nos quieren hacer creer Un pueblo que sigue sufriendo desahucios desempleo precariedad en el trabajo abandono total sobre los jóvenes estudiantes y como no recortes y aumentos en los servicios fundamentales Un ejemplo es una vez más el incremento de las tarifas eléctricas que implicaría una subida en la factura de la luz del 3,1% Por si no estaba fea la cosa el gobierno continúa riéndose de lo que prometió y con esta última subida ya será un 11% lo que se ha encarecido el recibo de la luz desde enero del 2012 Otro ejemplo de lo bien que va a España es el tijeretazo que han dado desde el Ministerio de Sanidad ya que a partir del 1 de octubre los enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica tendrán que pagar el 10% de su medicación hospitalaria A pesar de que los ciudadanos pagamos impuestos para este tipo de cosas la sanidad cada vez tiene más grietas por las que fluye el dinero seguramente para pagar al FMI y rescatar bancos La senda por la que nos llevan sigue acercándose al precipicio y la destrucción del estado de bienestar La sanidad, que era nuestro bien más preciado vuelve a sacar el látigo y nosotros nos preguntamos ¿Qué harán con los enfermos que no puedan pagarlo? ¿Les dejarán morir? De la misma manera el desempleo sigue siendo el paisaje más común en el mundo laboral Todos hemos visto como el gobierno lanzaba campanas al vuelo ante la supuesta reducción del paro en 127.248 personas pero como siempre nos lo cuentan sin leer la letra pequeña ya que si cogemos la lupa y observamos lo que se les ha olvidado decir vemos que las afiliaciones a la seguridad social aumentaron en solo 26.583 personas diferencia que indica que solo 1 de cada 4 personas de las que dicen encontró trabajo Si a esto le sumamos que el turismo en España ha sido bastante bueno durante el verano la demanda de empleos relacionados con el turismo es lo que ha hecho que algunas personas hayan encontrado trabajo tal y como pasa siempre en épocas estivales trabajos como no, en su mayoría eventuales y precarios lo que se suele decir pan para hoy y hambre para mañana A la vez que esto sucede los parados se ven rebajados a un nivel peor al que les corresponde limitando sus libertades y viéndose envueltos en una polémica que traerá más cola que la fila del INEM ya que el gobierno ha publicado un boletín de medida urgente y es que al igual que un presidiario en libertad vigilada los parados que quieran salir del país tendrán que comunicarlo en caso de que exceda más de 15 días El control sobre los ciudadanos y la represión del miedo saca las garras del más severo capitalismo y todo parece que sigue igual porque no tiene pinta de cambiar en absoluto ya que Rajoy dice que no piensa retirarse las próximas elecciones Merkel ha sido elegida una vez más y el monarca nacido del vientre del franquismo no se retira del trono ni con agua hirviendo a pesar de someterse a una nueva operación que la alejará de su duro trabajo de rey que por cierto ha sido en una clínica privada La política y la sociedad española sigue estando en declive nuestros derechos más que perdidos y la democracia se ha convertido en el chiste que nos cuentan los dirigentes para hacernos creer que vivimos en libertad mientras la troika va afilando el cuchillo jamonero para sublevar una vez más a España ya que esta será la segunda semana que mantienen relaciones con las autoridades españolas y será cuando evalúen y dicten el camino que debemos seguir supongo que todos sabemos cuál es el horizonte que nos propone la troika recortes, recortes y más recortes y si no tiempo al tiempo como no, no podían faltar las reformas penales de Gallardón que una vez más no son ni más ni menos que modificar las leyes para así convertir algo que es un derecho en delito estas reformas incluyen elevar a la categoría de terrorismo comportamientos como la amenaza, la resistencia, la desobediencia la desobediencia o la alteración del orden público obviamente va dirigido contra los manifestantes plataformas sociales o los escraches que tienen lugar últimamente cada vez está más claro el punto al que nos quieren llevar nos están estafando, saqueando, robando, haciendo recortes privándonos de libertad y haciendo de la democracia una dictadura neoliberal ante eso, el pueblo solo tiene el derecho a la protesta y salir a la calle en un manifiesto constitucional el cual nos protege y nos da la libertad y casi el deber de desobedecer a un gobierno que no busca el bien común en el pueblo español pero una vez más y sin demasiado eco nos lo están prohibiendo un estudio realizado por científicos expertos en radiación ha demostrado que Estados Unidos utilizó armas químicas en zonas del sur de Irak en este caso el método fue usar uranio empobrecido sobre la población iraquí el uranio empobrecido es un químico radiactivo y es altamente tóxico entre otros produce mayormente cáncer al inhalarlo según el autor principal del estudio el doctor Kate Beberstock la OMS suprimió deliberadamente este asunto en 2004 evidentemente para proteger al gobierno estadounidense nueve años más tarde la publicación del estudio amenaza con ver la luz de nuevo y la mafia de la OMS se hace derrogar dejando en stand-by el caso a la espera de que se olvide pero nosotros particularmente no olvidamos y es nuestro deber informar que Estados Unidos utilizó armas químicas en Irak y la Organización Mundial de la Salud lo oculta por lo que observamos una vez más para quien trabajan realmente esto es un ataque químico señores y no lo desiría la semana pasada hablábamos de Monsanto y ahora que todos sabemos lo que es es cuando podemos echar la vista una vez más a los principales impulsores del nuevo orden mundial en este caso el premio Nobel de la Paz junto al Senado han creado una ley que declara ilegal cultivar, compartir, vender o comerciar alimentos de cosecha propia esta medida llevará a que los estadounidenses eliminen los pequeños huertos y cultivos y solo podrán adquirir productos transgénicos monopolizados como sabéis por Monsanto esta nueva ley tan surrealista como dictatorial atenta contra las libertades y los derechos más elementales como decidir lo que se quiere comer o ganarse el pan con el sudor de su frente Estados Unidos ya controla el agua y ha prohibido en algunos estados recolectar agua de lluvia adueñándose como quien dice hasta del cielo y lo que ello conlleva como último apunte me gustaría decir que es algo ya tradicional que Europa adopte medidas de Estados Unidos y es más que probable y más pronto que tarde que nos vengan en unos pocos años con estas leyes tan increíbles y represoras si además sabemos que España es la última colonia de Monsanto en Europa ¿os imagináis cuál será el primer sitio donde traerán este tipo de leyes? y ya para acabar con Estados Unidos porque es que esto tiene tela ha surgido como si hubiese salido de la boca de Gallardón una excepción más de lo que es un terrorista según el FBI aquellas personas que tengan actitudes disconformes a la versión oficial del 11 de septiembre serán consideradas como terroristas de alto potencial estas actitudes serían comportamientos como dudar de la autoría del atentado plantear la posibilidad de que la CIA esté detrás del 11-S especular sobre que el atentado sería para atacar a otros países o defender cualquier otra hipótesis según ellos de la conspiración sin más ahí lo dejamos todos sabemos que el 11 de septiembre fue un autoatentado y que estos solo son pataletas de una agencia secreta que ya no sabe qué hacer para evitar que la verdad se difunda Hace algo más de un año sacamos un vídeo llamado La censura de una trilogía Dicho vídeo trataba de cómo el director de cine John Gress fue sometido a una serie de presiones y censuras ante la creación de la primera película de una trilogía llamada Anunnaki Como seguro muchos ya lo sabéis los Anunnaki pondrían en juicio muchos sectores de la ciencia al igual que haría tambalearse la mayoría de religiones Fue el propio John Gress quien en una entrevista dijo que había recibido algunas presiones por parte de la iglesia y que no creía que fuesen más allá El caso es que la película no se estrenó John Gress estuvo apartado de este proyecto y diversas informaciones vinculadas a esta película fueron vetadas El paso del tiempo hizo que esta realidad se convirtiese en una especie de leyenda urbana Pero hace más o menos un mes John Gress ha vuelto a resurgir En este caso concediendo una entrevista a Mystery Planet donde podéis encontrar la entrevista completa A grandes rasgos John Gress dice que ha tenido que hacer algunos cambios para que su película vea la luz Al preguntarle sobre su censura la conspiración y lo que sucedió John Gress evita dar explicaciones Obviamente se ha visto silenciado y todos sabemos quien está detrás por lo que quizás lo mas inteligente es lo que ha hecho mantener silencio y dedicarse a su película la cual espera terminar entre finales de 2013 y principios de 2014 Desde la camisa de fuerza esperamos que todo sea así y que tanto la primera película como las secuelas den el fruto por el que está luchando Por último ya para acabar me ha parecido interesante una filmación realizada por el canal de YouTube Zeppelin grabado el día 20 de septiembre cerca del aeropuerto de Barajas en Madrid Como vemos en medio de una de las muchas fumigaciones que sufre la capital hay algo que podemos identificar como objeto volante no identificado ya que durante los casi 15 minutos de vídeo se aprecian movimientos que para nada corresponden a ningún avión o aparato aéreo conocido realizando movimientos en diferentes direcciones cambios bruscos de velocidad o incluso quedarse estático Es curioso que esto además suceda a las inmediaciones de una estela química ¿Qué debemos pensar de este tipo de objetos? ¿Pertenecen al plan y la metodología de las fumigaciones? ¿Controlan que esta estela química sea llevada a cabo correctamente? ¿Pertenecen siquiera a este planeta? La respuesta os la dejo a vosotros Y a mí solo me queda dar las gracias a Zeppelin por cedernos las imágenes que por cierto tenéis el vídeo completo en la descripción y gracias a los que seguís nuestro canal Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo